Muy fuerte, terrible accidente en los 50, la eliminación de Johanna Fadul, Víctor Noriega y Ara por lesión Además Ara activa su Joker para salvar a Ana Lago y sí, y nada más y nada menos que sí Que Nievelis y Seba salen eliminados, pues bueno, 5 personas de un jalón, eso es lo que podríamos ver el día de hoy Que no va a pasar, siento, siento que sería hasta mañana porque mañana es cuando no hay contenido del real, del bueno, del que necesitamos Pero bueno, ya tan siquiera están avisados, que si no pasa hoy un accidente que yo creo ni lo van a pasar a cámara Pero por lo menos algo que diga, Víctor Noriega, Johanna Fadul y Ara tuvieron que abandonar por lesión Y ahí es cuando pasa eso, donde Ara pues literalmente cayó, donde estaba pidiendo ayuda, Víctor no sabía qué hacer Johanna Fadul pues tampoco y mucha gente así y todos bien espantados Tal vez sería en una ronda de esas de sentencia, donde se caería una plataforma, algo por el estilo Es el rumor que se ha venido trayendo y lastimosamente pues los tres tuvieron que salir por lesión Para pues obviamente pues indemnizarlos por esa situación que había pasado tan fea Y de todas formas se iban a sacar, o sea, siendo sinceros, Víctor no da una Johanna pues nadie la quería Y Ara pues la iban a eliminar de todas formas Así que al final de cuentas pues el orden de los factores no altera el producto Pasando por eso, por eso son los repechajes O las vueltas Porque regresan al lago, regresa otra persona que salió el día de ayer Pero ya muy pronto lo sabrán y ya se los diré Pero yo digo, wow, Ana Lago tuvo que regresar hasta el viernes Y pues sí, así son las cosas Si no regresa, como les digo, muy probablemente que no regrese el día de hoy Ni mañana, Ana Lago regresaría el viernes Que ya se lo tenía prácticamente dicho a ustedes Pero bueno, ¿qué opinan?